Le pedí el día al señor Roberto porque tengo un asunto muy importante que atender. Tengo que ejecutar un disparo, un disparo al corazón. Me voy a reencontrar con mi primo, a quien no veo desde hace 20 años. Él vive aquí en Montreal y pues lo quiero mucho y me da mucha ilusión poderlo ver de nuevo. Y a tu primo, ¿lo reconocerías hoy en día? ¿Al de ahorita? Sí. ¿A Omar? Sí. Si lo ves, ¿lo reconoces? Sí. ¿Tú lo? Sí. Increíble. Lo estoy abrazando y me cae todo encima de toda la niñez, de toda la infancia, de todo el amor que mi familia le dio siempre a Omar. Y bueno, yo no soy la excepción, yo lo quiero mucho igual. Bien, joven. ¿Cómo estás? Bien. ¡Wow! Yo soy Omar Gorosica, soy el primo de Charlie. Obviamente yo estoy muy emocionado y ya me ha pegado. Mira qué grandote quedaste. Tengo recuerdos de Charlie cuando era pequeño, chaparrito, medio gordito. Ya me puedo aprovechar de ti. Claro, claro. Es un oso. Te hemos extrañado tanto. Siempre has sido parte de nosotros. Siempre fuiste uno más de nosotros. Mi mamá se murió pensando en ti. Mi mamá siempre preguntaba si sabíamos algo de él, si lo habíamos visto, si sabíamos cómo estaba. Para mí, ella fue como una mamá también. Ella me recibió, me abrió las puertas de su casa, me recibió como uno de sus hijos. Yo sabía que esto iba a pasar en algún momento de la vida, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno que pasa, qué está pasando. Traigo unos regalos traídos desde México para ti, Omar. Espero que te gusten. Se rompió la manija. Eres un kit mexicano para viaje. Como no vas a estar... Abrir en caso de emergencia. Kit mexicano para viaje, órale, pues. ¿Qué te parece si vamos a comer algo y ahí lo abro? Perfecto. Vamos a hacerlo. Me da gusto que esté aquí para que podamos pasar un ratito agradable y recordar momentos inolvidables, ¿no? Que pasamos juntos. Ey, aquí Centro Bronco in the house con Charly, el mejor. Saludos. Oye, pinche Tocayo, ¿qué onda, güey? Me trajiste a un pícnico, a correr al Chapultepec. A correr, ya verás, tranquilo. Relax. Me siento como en Chapultepec, en domingo, en Canadá. ¿Por qué te vienes hasta acá, güey, con tanta gente, güey? Es un día hermoso, la gente se reúne, las amigas vienen y disfrutan aquí. Tocayo, a mí me gusta, de repente, dar un bañito de Pueblo que ve, ¿cuá? ¿Sabes? Está bien. ¿No? No, sí estoy bien. Para no perder un poquito la costumbre. Tocayo, ¿no te viene bien a ti un bañito de Pueblo a veces? No me gustan mucho los baños de Pueblo. Aunque sea en Quebec, ja. Me urge desintoxicarme, hermano. Una corridita, ¿no? Una corridita. Oye, que corres mucho. Es rico. Sí, trato de correr diario. ¿Y corre rápido? Normal. Algo se trae en maña este, ¿no? No sé qué traiga.